Mío, estoy llorando al ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo, no es costra, fermentada en tu costado, tú no tienes María, que se van. Madre, me voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y tu llanto, acomodando estoy mis desengaños, hierrosado de llagas, de mis falsos trajines. ¿Cómo hermanos humanos? No deciros que ya no puedo, que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanta sed de sed, tanto lejos. Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente hombres humanos, hay hermanos muchísimo que hacer. Sí, para el 30 de agosto es un día muy importante para la policía porque celebramos el día de nuestra patrona, la Santa Rosa de Lima. Para esa fecha, bueno, dada la medida sanitaria, simplemente vamos a hacer una pequeña paraliturgia en honor a la Santa Rosa y un recorrido por la plaza de armas de nuestra patrona, con el mínimo personal, cuatro efectivos policiales nada más, por medidas sanitarias. ¿Se realizará de repente alguna actividad virtual o con la colectividad con referencia a estas actividades para no pasar por desapercibida esta fecha importante? Bueno, hemos tomado la opción y política del comando dentro de ello a hacer eventos, ¿no? En este caso hemos optado por la declamación de la policía a hacer un concurso, ¿no? Están invitados todos los jóvenes que cursen el quinto y sexto de primaria y el primero de secundaria, para que puedan inscribirse hasta el 23 de este mes, ¿no? El concurso se va a desarrollar el día 27. El primer puesto es 300 soles más un diploma, segundo puesto 200 soles más un diploma, tercer puesto premio sorpresa y un diploma. Teniendo como jurados a nuestro subprefecto, el segundo jurado el profesor Javier Llerén Alfaro y un tercer jurado un representante del municipio, ¿no? Que todavía estamos coordinando. Quedan invitados cordialmente a los jóvenes a participar por parte de la comisaría que quiere fomentar la cultura de valores y a la vez la declamación hacia la policía, ¿no? ¿Hay de repente unas bases para poder participar de esto, de la temática? Las dos temáticas, el tema del Bicentenario respecto a la patria, ¿no? Todo lo que tenga que ver respecto a la patria por el Bicentenario y o nuestra Santa Rosa de Lima, esas dos opciones. ¿Dónde se pueden realizar las inscripciones? Las inscripciones se van a desarrollar aquí en la comisaría hasta el día 23. Les invitamos a todos los jóvenes a participar y el día 27 posiblemente sea el evento o va a ser transmitido a través de la vía internet. ¿Dónde se va a realizar esta actividad? En la misma comisaría. Vamos a condicionar este ambiente para tener acá a nuestros jurados y la exposición de los jóvenes. Hablando precisamente de esta actividad en honor a su santa patrona, ¿cuál es la reflexión que nos deja el trabajo policial con el amor también al catolicismo? Sí, la Iglesia Católica tiene mucha importancia dentro del desarrollo histórico y cultural y la formación de valores en la creación de nuestro país, ¿no? Dentro de ello la Policía Nacional ha arraigado este sentimiento católico que tenemos y a la vez que Santa Rosa de Lima tuvo a un padre policía. Y en base a eso la policía siempre ha considerado como patrón a nuestra Santa Rosa. Gracias. 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 Gracias.